A ninguno podrás negar que te quiero Que te di todo el corazón y la dicha Que tú eres todo mi amor y mi encanto Que te celo porque no quiero perderte Yo no sé por qué tú me dices ingrato Si tú sabes que mi cariño es sincero Que me den la razón a mí es lo que quiero Para entonces junto a ti vivir feliz Para entonces junto a ti vivir feliz Con tus cuentos tú no me engañas Tú no me engañas mi negra no No me engañas que no que no Con tus cuentos tú no me engañas Te vieron bailando mami si y con los mates Con tus cuentos tú no me engañas Tú no me engañas mi chile no Tú me engañas Con tus cuentos tú no me engañas No me engañas tan puto ver así Te vi en la playa no, no Ay Dios mío Pero con los máster vas a gozar Te vi en la playa no me engañas Música Con tus cuentos, tú no me engañas No me encantó tu jovena, sí, tú no me engañas, no, no Con tus cuentos, tú no me engañas Tú no me engañas, mi china, no, tú no me engañas Con tus cuentos, tú no me engañas Anoche te vi en la playa, sí, y con los másteres Con tus cuentos, tú no me engañas Música 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 Música